Intro Bueno chicos, muy buenas Bienvenidos de vuelta al canal Y hoy estamos en otro episodio De Ian Age Y me he pasado también, nada mando Porque he integrado Soy muy malo Y bueno, si recordáis, en el primer episodio Era un día normal Hasta que todo el mundo se convirtió en zombie Por unas diapositivas Que no sé que había en esas diapositivas Que todo se convirtió en zombie, pero bueno Así que ahora hay que ir Al baño A ver, ojo Ah, vale, para ahí Seguro que el señor Bates Está encerrado en esa habitación Vale Venga, vamos ¡Ay, la zombie! Pues no, no era el señor Bates Era un zombie Sí, y un go voy a entrar ahí otra vez Ojo A ver, parece que no hay nadie Venga, corre, 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 corre Oigo muchos pasos hacia nosotros ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo esquivo eso? Corre, 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 corre Seguro que por aquí también podemos llegar a la biblioteca Voy a dejar a Voy a ladrar, voy a ladrar Pero muy fuerte Pero muy fuerte ¡Venga, rata! No he corrido Me he equivocado de botón ¡Qué bien! A ver si me pillas A ver si me pillas Pero han pillado a la Ian ¿Cómo han podido pillar? A ver, Ian Te voy a dejar aquí Porque Según esto Mal vamos Venga, correr, correr aquí ¡No, no, no, no! ¡Es que me pillas, que me pillas! ¡Perfecto, perfecto! Yo creo que ahora puedo pasar Por si acaso A ver Y aquí ¡Guau, guau, guau! Aquí estoy Vale, vale ¡Corre, corre, 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 corre! Corre, Ian, corre, corre, Ian, corre ¿Por dónde tengo que ir? Por ahí, por ahí Bueno, voy por aquí ¡Abre la puerta! Me ha soltado el perro ¡Me cago en el niño! Pues voy a por la otra Corre, 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 corre ¡Se lo abre, sí! Está cerrado ¡Qué bien! Se va por aquí ¿Dónde está el niño? ¡Míralo, míralo, míralo! Corre, 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 corre ¡Corre! ¿Qué dices tú? ¿Y por aquí? ¡En el gimnasio! Vamos a la gimnasio No, no, no Por ahí no paso, eh Vale Ahora tenemos Un problema Que hay dos niñas Vale, vale, vale Voy a pensar Voy a dejar a Ian aquí Voy a ladrar Repito Voy a dejar a Ian aquí ¡Dos mí no lo comáis, eh! Os lo dejo Me cago en todo Un momento que tengo que abrirlo con el ¡No! 29 muertes ya Vale, vale, vale Ha pasado, ha pasado, ha pasado Se queda ahí ¡Me cago en la niña! ¡Joder! ¡Y tía de todo, tú! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me cago en todo, pero! A ver Esto es más difícil de lo que pensaba Este juego Voy a intentar pasar con el perro Pero corriendo ¡O no! ¡O no! Porque el niño Tiene ojos también en En la espalda Y en todo el sitio, macho ¡Joder! Cuando me escondo detrás de la puerta A ver si no me ve Digo, aquí me ve A ver si con la táctica de Correr ¡Ah! Vale, 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 vale A ver, vamos a piscinar antes de Ir con el... Vale, no hay nadie ¡Guau! A ver por aquí Ya sabía yo Vale, vale, vale Vamos a ir con Ian otra vez ¡Ian! ¡Uf! ¿Y voy así? ¿Se dan cuenta? Sí, se dan cuenta Se dan cuenta ¡No! A ver Ojo porque esto hay que pensar mucho En este juego, eh En este juego hay que pensar un montón Vale, corremos Y atraparme si queréis Venid aquí, venid aquí, venid aquí No, ahora no aparecen No, ahora no aparecen Verás que me comen ¡Ay! El susto me ha dado ¿No están? Mirad 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 que me comen Al final ¡Ay! Me voy a ladrar Yo creo que se han enterado Sí, sí, se han enterado Sí, va a dar que no se han enterado ¡Qué, qué, qué! Un poco más ¡Ostras! Vale, Dios Bueno, un poco más Un poco más Yo creo que lo voy a enviar ahí El mejor ¡Me cago en la niña! ¡Lo tenía ya! Coño, qué susto me ha dado Ahora, ahora el otro Vale, cuidado Las gatas Cuidado ¡Y a correr! ¡No, no, no, no! ¡Que no me pilláis! No, una niña solo no Me cago en todo Quería ladrar súper fuerte Para que se entere a otra Pero no No ha salido bien el plan, eh Vale Poco a friar Vale, a ver No puede ser No puede ser que tenga que Hacer esto Vale, está Tranquilo ¿Qué me pillan? ¡Es que me pillan! ¡Es que me pillan! ¡Es que me pillan! ¡Es que me ha quedado! ¡Es que susto me ha dado cuando me he quedado! Vale, estoy creciendo ¡Ven aquí! Un poquito más Un poquito más Aquí ya basta Bien, bien, bien Uy, que tiene miedo Cuidado, cuidado, cuidado Que no me acordaba de lo del miedo Bien, estoy aquí tranquilo Vamos Eso está despejado Venga, podemos ir tranquilos ¿Has visto que bien? Coño Vale, tu perrito Fiel está aquí ¡Te dice! Ya decía yo Vale, hay que ir a esa clase Vale, Ian, te voy a dejar aquí A ver Uy, 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 uy Ian, no te voy a mentir Hay una horda de zombies ¿Eso podemos correr? Corre, Ian, cor... Ah, pues... Ya ¡Uy! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale, me desagorda Perfecto Ahora no puede pasar, ¿eh? Ya, 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 ya Vale, a ver Vamos a pensar esto Tenemos un puñado de zombies Si ladro aquí Y se quedan todos aquí ¿Se le dirá? No he corrido Me he agachado Vale, pero Está bien pensado, ¿eh? Voy a llegar a caer Para que no se entera a la niña Vale Vale, 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 vale Mira aquí Vale, yo creo que puede pasar Podía pasar Vale, entonces Es de quitar esos zombies Con el super ladrido que voy a pegar Que no corre Vale, 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 vale Nos quedamos aquí Corremos un poco Casi Casi, pero no ¡Que la zombie ha abierto las puertas! ¿Qué dices tú? Hola, quiero estar yo, pero Bueno, yo creo que la he abierto yo, ¿eh? Pero Espero que los zombies no sepan a abrir puertas Porque si no ya estoy perdido Pero ¡Corre! A ver 55 muertes Pero, tío Si no lo ha ladrado Mira la zombie Mira la Está ahí A ver si le abro la puerta Vale, 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 vale ¡Oh! ¿Pero por qué vienes tú? Vale, vale Vale, a ver, a ver, a ver ¡Ojo, eh! ¡Que esto! Vete, Manolete Vale No, 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 no Calma, calma, calma Vamos a agacharlo, vamos a agacharlo Tranquilo Corre bien Corre por tu madre ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cae en el baño ¡Guay! Otra niña curva aquí Parece una palanca para tirar de algo Quizá me sirva luego Para tirar de algo Es que Tengo miedo de... ¿Que hay un zombie? Una cinta A ver, otra cinta Menos mal que nunca he olvido el juego ¡Escuchemos! Que es muy importante Día 20 de enero de 1983 Sabía que las capacidades motoras y cognitivas mejoraban con las sesiones y presentaba la información en determinado orden Esta última secuencia sobrepasa cualquiera de mis previsiones Incluso hasta las más optimistas El colegio Blue Norholm será recordado en todo el mundo Tenemos la llave de la biblioteca Hemos de llegar allí, North Vamos ¡Eh! ¡No te sueltes! A ver El paso ha ido otra vez por ahí Me cago en todo ¿Qué dices? ¡Ostras! Vale, 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 vale ¡Tenemos esto! Y si... ¡Tú no! ¡Tú no, hijo! Pues te voy a dejar el baño, chaval Bueno, pero primero abre la puerta Tiene que estar amable Vale, voy a dejar aquí porque... Habrá prisa No, 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 no Hola, zombie, ¿qué tal? Vengo a clase Vale, perfecto, perfecto Corre, corre, Ian Corre, 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 corre Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Pasa! Quizás nos rescate si pasamos la alarma de incendios ¡Uy, miro mal se ha guardado! La alarma de incendios La palanca seguro que encaja Ya está ¿Por aquí? ¡Liberdilla! Es aquí, es aquí, es aquí ¡Qué suerte he tenido! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, profesora! Según el señor Bates, es la única opción de salir del colegio Vale ¿Qué es esto, tú? ¿Qué hay que hacer? Vale, aquí El tiempo es la clave ¿Qué se supone que significa? El tiempo es la clave A ver El tiempo es la clave ¿Qué se supone que significa? Pues no lo sé ¿Vale? Aquí hay letras El tiempo es la clave Y hay letras El tiempo es la clave ¿Qué se supone que significa? El tiempo es la... ¡Ojo! ¡Que tiene miedo! ¿Por qué? Debe ser por la música Vale, creo que lo pillo Hay letras Y el tiempo es la clave Creo que hay que poner tiempo Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Si yo en estas cosas soy muy rápido en pillarlo A buena no Porque es que está muy fácil Porque hay letras Y pone El tiempo es la clave Y la T, macho T, 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 T La C, la I No, ahí te da menos la T, tú La U Aquí está la T Vale, entonces ¿Cómo lo hago? ¡Ojo! ¡Bien, bien, bien! Vale, la I La I la he visto por aquí La P La U Vale, tenemos la T de... Aquí está la I, ¿no? Vale, tenemos T Ahora Está la E La E La E, la E, la E Venga, que tiene miedo Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles ¿Cómo puedes tener miedo? Ahora sí, tío Eh, y la E Porque si tiene miedo Me pongo nervioso yo Porque... Porque pienso que va a morir No, no, que muere ¡Pero la janta, eh! Pues aquí está, macho Al final Vale, la M La M, la M, la M Venga, rápido, rápido, rápido No, no, es una W Me cago en todo R K D C I Aquí está la M Aquí está la M Pero, Ian Ahí Vale, bien Falta la P Que quiero que... Aquí está Y la O La O, la O, la O Que muere, que muere, Ian Que muere, Ian, tú Y la O La O, la O, la O, la O Bien Aquí está la O Algo se ha abierto Bien, 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 bien Vamos, vamos, salimos, salimos, salimos A ver, ya de puzzle Bueno, antes de continuar Lo voy a dejar aquí Sí, 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 sí Porque Tampoco lo quiero hacer muy largo Porque si no se acaba el juego Así que Si os ha gustado Suscribíos, comentar Un beso Y Hasta la próxima, Saiyans Adiós Ďa ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!